Vamos a grabar un estudio por mi acordeón exterior De la autoría del compadrito Alberto de Leona A través de mi acordeón exterior Aquí está el tema Mi dulce pecado 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 Me inventa caricia sin parar Mi dulce pecado 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 ¡Vamos! 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 Otra vez Estoy con ella y vestirme un hecho Así adbai de acerca de su cariño y besos Exato de tanto oleo amor Otra vez Su bello ruedcha en mi pecho Un cabello, su piel y su lindo cuerpo Suavemente acaricio sin parar Es lindo como los flores Bueno existe, un gran problema que perturba nuestro amor Bueno existe, nos amamos y eso nos obvio Sé lo que quema nuestras almas, dulce pecado de amor Sé lo que quema nuestras almas, dulce pecado de amor Póngase la ropa mami consentida, se acerca la hora y tenemos que irnos Si Dios nos regala la salud tibida, repetiremos dos momentos vividos Si Dios nos regala la salud tibida, repetiremos dos momentos tan lindos Como desean en la cinta de ras, este carro rodea de la gente conocida Si Dios nos regala no tenemos que cuidar, para que sea duradero por vivir El temor amor tenemos que cuidar, que sea Dios quien decida este destino El único mamacita linda Ya estás amando la nueva escapada, para llenar nuestras almas de amor Si Dios nos regala la salud tibida, se acerca la salud tibida, que sea Dios quien decida este destino Y yo ansioso para los dos llamados, para adorarte con nuestra pasión Música Ya estás amando la nueva escapada, para llenar nuestras almas de amor Si Dios nos regala la salud tibida, que sea Dios quien decida este destino Si estás amando una nueva encopada Me llena nuestras almas de amor Y ansiota me mando llamada Y adorarte con la compasión Dentro de mi alma Cuando te veo llegar Siendo el campeón de la calma Que termine la especial Dentro de mi alma Cuando te veo llegar Siendo el campeón de la calma Que termine la especial Siendo el campeón de la calma Dentro de mi alma Cuando te veo llegar Siendo el campeón de la calma Que termine la especial Dentro de mi alma Cuando te veo llegar Siendo el campeón de la calma Que termine la especial Música Siendo el campeón de la calma Cuando te veo llegar Y adorarte con la calma Que termine la especial Y adorarte con la calma Y adorarte con la calma Que termine la especial Música 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 Música